Muy buenas noches, que se escuche la enjundia que tenemos aquí en el estudio de Nocturninos, pero que valoren, eh. Hoy tenemos un programa de esos tupiditos que nos gustan. Tenemos a Julissa, a Carmen Delgado, a Cecilia Romo y a Lupita Sandoval en las menopáusicas, eh. Aplaudan, aplaudan, aplaudan. Fíjense. Tenemos la sección de cine donde vamos a hablar de Wolverine. Aplausos, aplausos, aplausos. Eso. Tenemos una actriz invitada de cine, teatro, televisión y hasta hechos desnudos. Aplaudan, aplaudan, aplaudan. Y tenemos, bueno, por supuesto, las notas más importantes del día y hoy no es la foto de la noche, sino es el video de la noche para que vean en Colombia con este asunto de la influenza porcina. ¿Cómo reaccionan los televidentes ante esta inminente plaga? Pongan el video, por favor, veámoslo, veámoslo. ¿Qué gustó el tapabocas acá en el portal de Transmilenio? Me pareció muy bien y es una campaña educativa y me parece que todos debemos utilizarla. ¿Cómo se va a utilizar? ¿Ya saben? Pues la verdad es taparse de aquí, de la nariz y hasta al mentón. ¿Lo tiene en el bolsillo? Acaba de recibirlo. Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas que es esencial y uno ve en la calle como la gente equivocadamente lo está utilizando. Bueno, este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo va a utilizarse. Al contrario. No, pero creo que así nos se pone. La verdad es que nos confundimos un poco más. Esa puede ser una opción. Como lo está haciendo el señor, finalmente está tapando nariz y boca o también... ¿Ya vieron por qué Colombia está peor que México? Damas y caballeros, esto es Nocturninos y nosotros decimos... ¡Comenzamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ya estamos aquí los nocturninos de esta noche, Paula Sánchez, Alejandra Ley, que da la bienvenida. Buenas noches, nocturninos, bienvenidos a su programa maravilloso y chusquito. ¿Dónde está Barcelata? Barcelata está haciendo su programa para todos en Guanajuato, pidió la semana para irse a triunfar por allá con la campaña de Vive México, entonces por eso no va a estar esta semana, les quiero avisar, pero tenemos cosas maravillosas. Alejandra Ley, doctora, díganos un adelanto de lo que trae esta noche, doctora, por favor. Algo lamentable, Horacito, porque les aviso a todos que tengan mucho cuidado con lo que dicen por teléfono, porque un mundo nos vigila. Así es, y también les platico de un cura que fue arrestado por narcotraficantes. Así, el padrecito. Ah, para que vean. Curita, curita. Curita, curita. Paula Sánchez, ¿qué nos tienes para esta noche? Pues yo les traigo una noticia muy bonita. Mexicano para reina gay. ¿Qué? Sí, señores, de Los Ángeles, ya les voy a platicar todo el chisme. Y por otro lado, una nota muy buena. Fíjense que la moda se ha sofisticado muchísimo. Y ahora la última tendencia en maletas y bolsas es hacerlas de cocaína. Mira, mira, sí, fíjate, Pablo Montero ya compró un equipaje. Bueno, les voy a platicar de esto que está buenísimo. Mi Susan Boyler ya se descubrió que tuvo un ataque de pánico y de ansiedad, pero ya le tienen una carrera, pero diseñadita, mi gorda del YouTube. Además, les voy a decir que Zac Efron, de High School Musical 3, y de la 1 y de la 2, está a punto de ponerse las chichis. ¡Qué sueño, Doral! Sí, ya se va a poner sus chichotas, mi Zac Efron, y también de una campaña en contra de anular el voto. Esto y mucho más, volviendo rapidito de la pausa, aquí en Nocturninos. ¡Bravo! ¡Racísimos! ¡Bracísimos! Ya estamos aquí los Nocturninos. Y les tengo una nota muy jotita para abrirla. Es más, Superman y Manigus, a trabajar, órale, órale, a trabajar. ¡Bravo! ¡Bien, un aplauso! ¿Cómo asociaste? ¿Cómo nos...? ¿Qué dijo? No, también, con esta Superman y Manigus. ¡Sientense ya! Ustedes son Nocturninos, ¿no? ¿Cómo nos dijo? A trabajar a la esquina, órale. No. Perdón, una cosa es que yo maneje la editorial de un programa y otra que sea Sergio Andrade. Yo nunca lo prostituiría. No, no, bueno, no. Ni nosotros despedazaremos niños ni nada nunca. No, no, tampoco. ¿Qué decía, Leigh? A la esquina de la mesa decía. Pero está bonito. Miren, ahí les va. Fíjense, para que vean que la explotación a los discapacitados intelectuales se ve en todas partes. Susan Boy le faltó oxígeno al nacer. Se le veía en su expresión así. Esta mujer resulta que tiene una voz prodigiosa. Ocupa el segundo lugar en Britain's Got Talent y Simon, Simon Crouch, que es el juez de hierro de Britain's Got Talent y de American Idol, que es Simon Cowell, perdón, Cowell, le va a producir un disco. ¿Para qué? Para que venda, obviamente, materiales allá en Estados Unidos y vaya a hacer presentaciones eventualmente. El asunto es que, imagínense esta señora que es llegando a un teatro y a lo mejor no quiere actuar. O la van a empezar a drogar para que trabaje. O a lo mejor defequen el escenario como Lupita Valercio. ¿Puede pasar? Ahora, imagínense. Es cierto, mira, la mujer tuvo un colapso nervioso por la presión del concurso y por consiguiente ya se quería retirar de la final. Sería muy fácil que ella en una gira de varias fechas o bajo la presión, diga no puedo. ¿Verdad, supermana? Es toda una presión presentarte en un escenario ante un público en vivo. Yo quiero entender que esta mujer lo hace también de manera inconsciente. No puede ser consciente que la paren ahí. De repente es chistoso, es como una niña, supongo, que canta, ¡ay, qué bonito! Y le aplauda, ¡ay, se emociona! Pero no está incapacitado para estas cosas. Es como, como dije ayer yo, es Sammy, pero con talento. Perdón, señor. Es talentosísimo. Sammy ya quedó dicho, escrito, tipificado, que es un gran acto. Únicamente muy bien. O que tiene dislexia. Y además, sin contar punto que Susan Boyler lo disfrute, ¿no? Pero, ¿y la lana que va a generarse la van a dar a ella? Ahora, esto es obvio que es un árbitro publicitario. Estoy de acuerdo. Que además la van a explotar. Además, aquí no hay culpables, ¿eh? Todos somos voluntarios. Pero además hay una cosa. La familia de esta mujer están felices de salir de una casucha en Escocia a que mi gorda ya triunfe y el dinero se lo va a quedar eventualmente el primo que la maneje o el tío o Simon Cowell. Claro. ¿Y ella va a adicionar a este evento? Bueno. Ella está cumpliendo un sueño. Ya ganó, ya ganó. Ella está cumpliendo un sueño y ella yo supongo que es muy feliz con todo lo que le fuera. Ya ganó, ya ganó. Pues ya ganó. Oye, y es rubia natural como yo. No, no, ella no. No, pero sí ganó, mamá. ¿Qué ganó? Pues el que ganó que le van a producir un disco. Pero gano, ¿cuándo? Allí ordenando. A lo mejor estaba mejor de loquita ahí sellando cartillitas en Escocia. Claro que no. Que a lo mejor es notada y hasta a lo mejor hasta la violan. Suerte tendría. Ay, sí, ojalá que ya la desquinten. Es que los intereses de todos están presentes desde el principio. Yo insisto que desde el principio esto está montado. Ay, Paula, tú no crees nada. No creo nada más que que ella tiene una enorme voz. ¿Han visto este cirujano que se llama el doctor Krasovsky que salen hoy? El novio de Gali. El novio de Gali. ¿Llamos, hijo? Nos está viendo en una foto que está así. Te venotas esta semana. Sí, sí. Y dije, es el hijo que tuvieron Susan Boyle, Sammy. También debe ser medio limítrofe, mi doctor Krasovsky. Cree que mi Gali es virgen. Bueno, en otras notas, a ver, escuchen esto para que haya prevención al respecto. Deben de prevenirse porque la doctora de las leyes les va a advertir algo muy feo. Doctora, por favor. Pues feo y no. Lo que pasa es que sí es algo fuerte porque a partir de hoy entró en vigencia una nueva ley porque ya la publicó la Presidencia de la República que se llama Ley Federal de la... Ley, perdón, de la Policía Federal en la que ahora es posible que intervengan nuestros teléfonos. Ya se había hecho antes pero con un permiso especial, pero ahora ya es posible solo en 16 tipos de delitos. Por ejemplo, alguno que tenga que ver con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, con la prostitución, con el turismo sexual infantil. Y lo fuerte de este asunto es que, bueno, evidentemente a partir de este momento cualquiera de nosotros puede ser escuchado, investigado, este material será presentado. Obvio no es tan fácil. Tienen que pedir una solicitud, un comisionado federal autoriza la solicitud. Para tú presentar un caso tendrías que dar una serie de pruebas demostrando que entra dentro de estos 16 tipos de delitos. Ay, por favor, en este país. Te dan el permiso, pasan dos meses, se puede prorrogar y a partir de los seis meses tienes que presentar pruebas de nuevo. O sea, sí, parece ser que está muy organizado. Estas leyes suenan como de Suiza, nada más estamos en México. Yo, cuando choqué hace dos meses, no podían imprimir el documento del choque, porque acabamos en la delegación. Sí, señores, un saludo a la delegación Marberna Contreras, que ahí pasé la noche, porque no había sistema. Entonces, imagina, tú era que sofisticados, interviniendo en teléfonos, que, por ejemplo, uno de los delitos es corrupción de menores o incapaces. Seguramente los primos Galindo, productores de Asmerrey, van a estar intervenidos. Claro, que se cuide. O tienen ahí trabajando a Omar Chaparro, a Cecilia Galeano, a Sam, muchos incapaces. Pero, ¿cuál será el verdadero trasfondo de todo esto? Ok, ya lo vimos, ya nos intervenió en los teléfonos, ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos. ¿Cuál es el verdadero trasfondo de esto? Mira, leyes bonitas, leyes bonitas, porque tenemos leyes preciosas, leyes preciosas, que en algunos casos operarán como pruebas, pero en muchos otros casos, por desgracia, y no estoy especulando, basándome en la realidad de nuestro país, van a servir para vendetas personales de políticos y para juegos de poder. Perdón. Así es. ¿También sabes para qué les va a servir? Para tener la infraestructura. Porque ahora lo hacen clandestinamente. Sí. Pero ahora que ya está permitido, van a tener una infraestructura en la que nos van a poder revisar, nos van a poder escuchar. No quiero sonar pesimista, pero yo no sé si en este momento alguien esté bien. No, es que no te da confianza, es una cuestión más para qué preocupas. Oye, ya no vas a poder ni tener sexo telefónico, no es justo, no tienes ese derecho. Ojalá nunca confundan tu número y te involucren en algo que tú no estás. Claro, ese es el otro riesgo. Ese es el otro riesgo, porque ahora resulta que a mí me han entrado ya dos llamadas equivocadas justamente en estos días. ¿Qué pasaría si me involucran en un evento de esto? Y de gratis, claro. Espérate, y hay otra cosa que no, para nada es ser homósobo, pero como eres actor y eres travesti, ha pervertido.